Una humilde madre de familia identificada como Marilufa Tama Dávila, de 25 años de edad, sufrió un lamentable incidente luego que un amortiguador de motocicleta explotara y una de sus partes le impactara en el seno izquierdo, en instantes que quemaba basura en un terreno en la urbanización La Planicie, en el distrito de Morales, el cual había ocupado por un buen tiempo y que su propietario le pidió desalojar. Marilufa Tama contó que no se dio cuenta que la referida pieza vehicular se encontraba entre la basura que quemaba. Estaba haciendo quemar basuras y ahí fue un amortiguador quizás, no sé, ¿sabes? ¿Y qué hora se habrá metido ese amortiguador ahí? Y reventó, se reventó y a mi seno me lo cortó. ¿Has saltado hasta tu seno? Sí. ¿Hasta tu pecho? Saltó. Ajá. Toitit se volteó al seno. Sí. Te ha provocado un corte profundo. Sí, todo adentro, felizmente, es que no ha llegado al corazón. Ajá. Así. Ya. ¿A cuántos puntos te hicieron este marilón? Más de 30 puntos. ¿Dónde te atendieron? En la clínica Santa María. Ajá. ¿En el terreno de quién estabas este quemando basura? En el terreno del señor Alejo, dicen que es. ¿Ya? Sí. Él nos ha dicho que es este, para salir de ahí, pues, y estaba saliendo todo, después de dejar aseando, ya pues, dice quemar basura y ahí donde que fue, quizá todo eso. Fatama Dávila contó que los hechos ocurrieron en instantes que se encontraba con su hijo. Haciendo limpieza, haciendo quemar y total, de ahí me paré a un costado. Ya. Me paré a un costado y mi hijo estaba sentada, así con mi suegra, estaba sentada los dos. Y yo ahí donde me paro, pues, me paro y de ahí revienta. Entonces que me paro y paro un ratito y lo que escuché, lo que revienta, fue hartísimo. Se reventó y nomás ya vi a mi seno, nomás ya lo que estaba colgado, pero no sé ni qué horas quizás. ¿Ese rato estabas con polo? Con una blusa estaba. Con una blusa. Con una blusa. ¿Y sostén? Sostén. ¿Todo eso atravesó? Todo y todo se rompió y todo y todo se volvió mi seno. Aseveró que su familia costeó los gastos de operación superior a los mil soles, por lo que hizo un llamado a la población y autoridades para que le puedan apoyar económicamente para la compra de sus medicinas. ¿Cuánto ya has ido gastando en medicinas? La operación ha sido más de mil soles estamos gastando en la operación. ¿Ya, Merilo? ¿Qué ha llamado a las heridas en la población, a las autoridades? Quisiera que me apoye en los medicinas, no. Es medicinas para cada vez. Y el señor alcalde me apoye con medicinas. ¿A dónde pueden traer el apoyo? Acá, a la planicia. ¿Cuál es la dirección? Ringo Cedros. ¿Frente al agua? Frente al agua. Primera cuadra de los cedros frente al agua. ¡Suscríbete!